Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar una nueva ciudad se llama Winter Wonderland, que es una ciudad que se puede romper, que ha hecho un chico en modo creativo y vamos a ver, selecciona para iniciar el juego, me parece que lo voy a iniciar, porque casi por lo menos puedo talar árboles y vamos a ver, vamos a caer, yo quería caer donde, era allá atrás, era allá atrás, vamos a empezar desde el principio vamos a ver un poco que hay en esta isla, pues aquí no era, pero bueno, vamos a empezar desde aquí y en esta nueva ciudad, vamos a talar esto, la verdad que hay ciudades que están bastante guapas yo las pondría incluso en el juego normal, pero bueno, vamos a ver que nos sale por aquí ah, que tarda mil años vale, los cofres creo que son como si fueran una llama, porque tardan bastante y no se por donde empezar la verdad, es que me gustaría ir al principio, donde estaba antes pero no se donde era, creo que era por ahí arriba ni idea, ni idea, donde estaba antes un poco petado esto la verdad que, que le haya hecho esto se me tiene un curro que es increíble pero bueno, vamos a subir un poquito y vamos a ver la ciudad un poco por arriba vamos a subir por aquí, por aquí vale, he cerrado un tejado bueno, vamos a subir un poquito más, por favor vale y esto sería un poco la ciudad por arriba, la verdad, bastante guapo eso no se que hace ahí eso es para bajar la ciudad está como muy bien hecha está bien ambientada, está bien de todo pero bueno, vamos a ver un poquito que hay en las casas tampoco nos vamos a meter en todas pero un poquito si, ¿no? vamos a ir, yo que se, en esta casita vamos a ver las puertas son bastante guapas el interior, bueno, el interior me espera algo mejor la verdad a ver aquí está bastante guapo todo, eh esto aquí lo que no sé es donde están los cofres es una cosa que me está destrozando en vida vale, aquí a lo mejor son como casitas de madera totalmente, no hay ni muebles ni nada pero bueno es que no sé dónde están los cofres estarán supongo que arriba vale, pues esta casa es un poco de madera, ¿no? como se puede ver aquí madera los cofres estarán por arriba y de aquí voy a salir todos todos igual creo por dentro a ver si todos son iguales y vamos a ver si hay alguna que esté adornada por dentro un poquito que haya de todo porque va tan petado esto creo que aquí hay un cofre hay un cofre para algún lado no sé dónde vale, esto son, no sé son como cosas raras almacenes parece no parece ni una ciudad pero bueno, la idea está bien, eh vale, un almacén aquí aquí hay un cofre a ver se abre muy lento ¿qué es esto? ¿esto qué es? es increíble esto yo es que no sabía ni que existía esto vale, esto está aquí esto ya sí que parece un poquito más una casa vamos a ver lo que nos da esto pero esto qué o sea, está todo súper guapo ¿no? como con cofres ahí bastante guapos un alabelta que no he tenido en mi vida aquí un árbol de navidad vamos a ver lo que hay ¿qué es esto? fuerte portátil a ver hostia, un alabelta este no lo había visto yo en la vida no sé si eso está puesto en el juego de verdad pero bueno vamos a ver vamos a abrir aquí y aquí no hay nada vale a ver vamos a entrar en otra casita vamos a ver esta misma vale, esto es como el colegio ¿no? un poquito aquí ¡fuera! esto es como el cole de la ciudad aquí hay una casita bastante mejor o sea, amueblada y sus cosas la verdad es que está bastante guapo esto por aquí vamos a ver creo que esto será lo típico de antes será algo como lo de antes todo lleno de como maderita esto es la tienda que guapo tío el árbol y pues ya estaría ¿no? más o menos un poquito vamos a ver lo que hay detrás de esta pared vamos a subirnos hola lo mismo de antes lo mismo de antes esto es lo mismo las casitas del fondo las casitas del medio son la clave es lo que está más amueblado y las cosas y vamos a entrar a la última esa va a ser la última casita esta casita está bastante bien no voy a coger más y ahora me voy a tirar en la delta S que no me lo tiramos en mi vida vamos a ver quiero llegar ahí arriba que hay como un caminito ¿puedo tirármelo? ah que no puedo espérate no sé cuánto hay que subir para tirarse esto vale se pone que hay que subir no sé cuánto pero voy a probar desde aquí a ver si se abre ¡ay! esta mierda bueno pues llegamos al campanario que no lo tenía previsto venir pero pues mira he llegado vamos a ver el cofre que hay en el campanario hay dos si me toca una escala en este mañana subo vídeo uff ha habido susto aquí vamos a ver esto es todo es un poquito la nueva ciudad es un vídeo aquí un poquito para ¡no! ¡no! voy a volver a subir voy a volver a subir porque me está quedando bonita la panorámica desde arriba es un vídeo un poquito para rellenar en el canal después de lo que se va a venir bueno después de lo que se va a venir dentro de muy poco se viene un nuevo proyecto para así decirlo que tengo y que han dado la oportunidad de que yo y unas personas más pues hagamos pues estemos todos juntos en ese proyecto ¿no? y bueno esta es la ciudad la verdad bastante guapa no voy a tirar a mirarme todas las casas porque nos podemos morir aquí a mirarnos todas las casas la otra ciudad que hice me gustó pero esa está como mejor ambientada yo creo que esta sí que podrían ponerla a lo mejor está un poco cargada de casas pero por lo demás bueno está bien y bueno chavales se va a venir el próximo vídeo sí que sí va a ser 100% el nuevo proyecto que tengo aún no puedo decir nada porque tienen que anunciarlo y todo eso y tampoco voy a decir algo sin anunciarlo oficialmente 100% así que vamos a ver espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo un vídeo muy importante adiós